Música Del 23 de noviembre al 6 de diciembre, los servidores de la Nación y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional censarán las viviendas afectadas por inundaciones en 1.396 localidades de los 17 municipios, por lo que el Director de Comunicación Social de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, Fernando Vázquez Rosas, explicó que en este censo solo se tomará en cuenta la gente cuyas viviendas resultaron afectadas por el desbordamiento de los ríos. Exhortó a la población que no fue afectada por las inundaciones que permita a los servidores de la Nación censar a quienes perdieron su patrimonio por anegaciones. Hay que dar oportunidad de que el apoyo llegue a quien lo necesita, por eso hacemos un llamado a la sensatez, hacemos un llamado a la solidaridad, al humanismo, a la fraternidad, a que todos actuemos de esta manera y que todos ayudemos permitiendo que se haga el censo en las viviendas afectadas para que el apoyo llegue a quien realmente lo necesita. Tenemos que demostrar en este momento que podemos ser solidarios, que podemos ser humanos, que podemos hacer comunidad entre todos y que podemos permitir que el apoyo llegue a quien realmente resultó afectado por las inundaciones. Asimismo, puntualizó que se entregarán los apoyos para mantenimientos de viviendas por 8 mil pesos y un vale de enseres para casas afectadas, no por familias que viven en ellas. Estos apoyos se entregarán de forma directa y sin intermediarios. Luego va a haber un apoyo en la medida que van bajando las aguas para que se puedan limpiar las casas, desinfectar, fumigar, pintar, arreglar las casas. Va a haber un apoyo a cada familia que padeció o que sigue padeciendo de inundación. Y luego viene la tercera etapa que es la entrega de enseres domésticos, camas, estufas, refrigeradores, lo que perdieron. Y luego vienen otros apoyos en lo que tiene que ver con actividades productivas. Servidores de la Nación y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional dieron inicio este lunes en el Censo de Viviendas Afectadas por las Lluvias Atípicas y el desbordamiento de Ríos en 1.396 localidades de los 17 municipios del Estado, el cual culminará el 6 de diciembre. Este lunes 23 de noviembre inició con el Censo en 76 comunidades de todo el Estado. En el municipio de Centro se realizó el Censo en Viviendas Afectadas en las comunidades de Anacleto Canabal 1ª, 2ª, 3ª y 4ª sección, así como las rancherías Lázaro Cárdenas 1ª y 2ª sección, Emiliano Zapata y Santa Catalina. En Anacleto Canabal, en las cuatro secciones, se distribuyeron 10 brigadas, las cuales censaron las viviendas afectadas en callejones y calles que se vieron anegadas en días pasados. Al respecto, ciudadanos censados agradecieron el apoyo de 8 mil pesos que recibirán por parte del gobierno federal para pintar y dar mantenimiento a su vivienda, así como el vale para recuperar los enseres perdidos. Pues mi refri está rato en fría, rato no en fría, las mesas, mi televisión no sirve, o sea, la humedad, aunque lo alces, la humedad le llega. Pues ahorita, el chico dice que es para ayudar a la vivienda y pues es una solicitud que estamos, como que es lo que está, que el vino se me lo sobre el censo, pues, sobre las pérdidas. La parte de lo que es mi cocina, como es piso normal, o sea, todo está completamente hecho a pedazos, he hecho parte de los cuartos. Para poder mejorar su vivienda. Pues tratar de mejorar mi vivienda. Principalmente, como le vuelvo a repetir, mi cocina, que es lo que realmente, y pues las cosas que hagan falta. Está bien, la verdad, ese apoyo que esperemos que nos lo den para que las cosas que perdimos prácticamente, pues, volverla a recomprar, como tú dices, porque ahora sí que todo, ¿verdad? Necesitamos de todo un apoyo y esperemos que nos lo den. ¿Le va a servir para...? Sí, claro que sí, para comprar las cositas que se nos echaron a perder. En este recorrido, los servidores de la Nación y militares constataban que las casas se habían inundado y afectado el patrimonio de las familias, por lo que una vez que rellenaban las encuestas y verificaron las credenciales del lector, se les colocó el sello a cada casa. Asimismo, recordaron que si la vivienda está ubicada en un asentamiento irregular, como lo es un bordo de contención, o están invadiendo un previo, no se tomarán en cuenta las casas. ¡Gracias!